Comprá tus monedas con papa y armátele equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Ayer estaba con la aplicación de YouTube Y vi que el 60% de la gente que ve mis videos No están suscriptos Pará, no, en serio Escuchame una cosa Si estás viendo este video y no estás suscripto Suscribite Dame un tiempito Ven, si no te gusta después te desuscribís Pero yo creo que algo te va a gustar Y ese 60-40 que vi en esa aplicación de YouTube Lo vamos a revertir Por lo cual, si no estás suscripto, suscríbete Si estás suscripto, activá esa campana Y dejá tu like que me ayuda muchísimo, muchísimo a seguir creciendo Me encantaría que hoy pasemos los mil suscriptores Yo creo que se va a poder Vamos a ver cómo nos va a lo largo del día Amigos, recuerden que si quieren comprar monedas en la descripción Está todo el tutorial donde te explico cómo pasarte las monedas con jugadores con lealtad Y bla, 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 bla Donde evitamos cualquier tipo de riesgo Lo que... El espíritu de este video es porque últimamente Hay mucho Fooddraft 188 Como ustedes saben Yo soy el rey Y voy a buscar ese Fooddraft 188 Y si no lo consigo voy a descartar Todos los sobres promocionales que haya en la tienda Absolutamente todos Quiero mi Draft 188 Ya, hoy No quiero perder más tiempo Hoy necesito ese Fooddraft 87 Y podría ser este que me sirva Vamos a arrancar con este ícono Ícono por acá Chobi, 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 Chobi No Pero este alote Sánchez is good 90 No está del todo mal A ver si acá Un héroe Héroe de la pulga Que no va a venir Que no va a venir ni por casualidad Porque muy opaco la opción de los 5 jugadores Vamos con Coquito Quiero mi Fooddraft 188 Porque I am the king I am the king Bien Acá Iniesta 87 No quiero que me pongan ese I am the king Porque después me cargan con mi inglés Y ya me la veo venir A ver quién es el más ocurrente Poniendo I am the king Vamos con Ross de 82 A ver, 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 a ver A ver acá Mucho español y premian Y a ver acá, a ver, a ver, a ver, a ver Uno bueno necesito A ver Entre 81 portugués Y 81 español 81 español sin duda A ver cómo venimos 86-94 O sea, de casualidad me está saliendo un híbrido de españoles Porque uno apunta a la Liga Santander Vamos a tratar de reforzarlo con lo mejor que podamos acá Acá vamos por acá A ver, a ver, acá Necesito Messi Necesito mejores jugadores Bien con la pulguita Necesito mi 188 maestro Vamos con Dani Alves de 84 A ver, a ver, a ver Vamos con el que más tiene 83 con López Choy 84 el que más tiene Ni lo pienso Icono Halloween En alguno especial Va a estar difícil el 187 De ahí me vuelve a bajar Toliso de 82 Señoras y señores Primer Gran footdraft Gran footdraft Pero no levanto dos de media Ni por casualidad Gran primer footdraft 186 Vamos a elegir el técnico A ver, a ver, a ver acá Primer footdraft 186 Segundo y último Meto un 188 O descarto absolutamente Todos los obres A ver, a ver, a ver Bien, bien El icono me permite Tirar híbridos Ir para otra liga Porque es comodín A ver acá DC No están malas pitas Me gusta, eh Al color 7 Bien con el Chobri de 94 Muy bien Venimos acá, eh A ver acá Si me viene un lío No No, 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 no Mictarian A ver acá Vamos a completar los centrales Y después elegimos el volante Por afuera No venimos mal Pero necesitamos más A ver, a ver, a ver A ver acá Bueno Bien con Laporte Voy a elegir a Nasri solamente Porque es francés Necesito empezar a meter Tres titulares Que sean bomba A ver acá Si hay gente que lo hace El 88 ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Bien, lío 86, 86 Bien Estamos con vida todavía, eh Vamos con Ney Vamos con Ney de 92 Necesito un buen titular más Buen titular más Vos decís Buen titular más Y te vienen estas cosas Es admirable Ojo Ojo Ojo, eh A ver Este por este 187 No 187 No 187 Si Ojo Lo que pasa Que mirá la cantidad De 80 81 Que tengo en el equipo titular 1 2 3 4 Ese es el verdadero problema Muy bien Con este aloto De media 90 A ver Milagro, eh No, 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 no Me acabo de quedar En la puerta Del 188 Estamos cerca Como prometí Descarto los sobres Así como estamos Los primeros 5 sobres Primeros 5 5 y únicos Se descartan Aún no estuve O sea No puedo tener tanta sal A ver Único por acá A ver quién es No te digo que duele Pero jode un poquito Jackie fue de los primeros Extremos que utilicé por afuera Así entero como está Descartamos 3200 monedas para el club Te pido por favor No quiero la puntería Que ustedes saben Que suele suceder Bien A ver A ver A ver A ver Klein Enterito como está Descarto también Me encantaría Que si no estén suscritos Se suscriban Romper el botón de likes Objetivo del video 6500 7000 likes Para ir dándole fuerza A la rula que se viene Donde pongan Sobres de 50.000 Se viene Lo tengo prometido Me gusta Me gusta Keita W83 Zule y Keita Doble panel Este Que no tiene pinta De que Is good Pero así como está Todo Te lo descarto Últimos dos Pensé que me faltaba uno A ver Muy bien A ver A ver A ver Te imaginas Un extremo Inquier De que Es así Corchazo De la pelota Y que Nacho Que algo vale Pero mira lo que te sobra El máximo Un 78 No brillante No brillante Espero que no No me hayas guardado Toda la papusa Acá A ver A ver A ver A ver Lo que está tardando Bien 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 ¿Quién sos? Alemán Defensor Que no voy a saber El nombre Así que por eso Lo salteo Descarto Absolutamente Todo He cumplido Y he estado Muy cerca Al 188 Romper el botón De like Suscribirse Y nos vemos En el próximo Video Up Un Tealar Un 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 ¡Gracias!